Estoy contenta porque he hecho dos gols, pero mucho más contenta con el partido de equipo. Sabemos que fue una semana dura, pero hoy salimos con más tres puntos y yo estoy muy contenta con esto. Sí, sí, siempre entrenamos para quien sale jugando o no, hacer las cosas buenas. Entonces el míster siempre habla de esto para nosotros, hacer lo simple y hacer lo que nosotros sabemos. Entonces estábamos jugando hoy, jugamos tranquila. Hay una semana dura, pero entrenamos, entrenamos y hoy he hecho una partida buena. Estoy muy contenta con todo el equipo. Sabemos que la liga es difícil, todos los juegos son difíciles. Entonces tenemos que aprovechar al máximo todos los juegos para intentar ganar. Hoy ganamos, tres puntos fuera de casa y ahora para casa, descansar un poco, que después hay otro más partido difícil para intentar ganar. Estaba intentando, 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 pero todo el equipo ha pasado confianza para mí, para continuar intentando y hoy he hecho dos gols. Estoy muy, muy contenta, he hecho para mi primo que está haciendo cumpleaños hoy. Entonces estoy muy contenta de poder regalar este gol para él.